Hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica García. Hola, soy estudiante del doctorado de la Universidad Francisco José de Caldas, el doctorado de Educación Interinstitucional. La ponencia que yo propuse para el evento de país y de la red se titula La educación para todos y cualquiera, el rol del maestro y la configuración del estudiante. Esto hace parte de las reflexiones y de los escritos que he venido realizando durante mis años de estudios doctorales. Quisiera empezar por hablar sobre la línea del tiempo o de historia sobre la educación para personas con discapacidad. Haciendo la revisión, nos remontamos hacia el siglo XVI con Pedro Ponce de León y Juan Pablo Bonet como los primeros trabajos con personas sordas. Es la primera vez en la historia donde se evidencia que se trabaja con personas con discapacidad. Hacia 1800 y 1900, Itard, que es un educador especial, habla sobre este tipo de educación, sobre las necesidades educativas especiales y se habla en ese entonces de un modelo rehabilitador, un modelo basado en la salud, donde la discapacidad es una enfermedad, básicamente, y de esta manera hay que tratarla. Hacia 1960, se empieza a hablar de la educación para las personas con discapacidad como un derecho. Sin embargo, no como un derecho en igualdad de condiciones con los demás, sino pensada en que estuvieran recluidas en instituciones de educación especial o instituciones especiales, apartadas. Hacia los años 80, empezamos a hablar ya de integración escolar, donde las personas con discapacidad podían acceder a instituciones de educación regular. En 1994 apareció un documento muy importante, que es la Declaración de Salamanca, donde se empieza a hablar de educación para todos. Y esta iniciativa se complementa en el año 2000 con el índex de inclusión que habla de escuelas inclusivas. Esto fue abriendo caminos para que las personas con discapacidad tuvieran un acceso a la educación, no solamente de poder acceder e ingresar, sino también de poder mantenerse. Actualmente hay un documento muy, muy importante, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se plantea ver la discapacidad desde un modelo social. Y los países que hacen parte de esto deben legislar y deben, en todos sus ámbitos, incluido el educativo, generar unos decretos para que esto se haga realidad. Cuando se habla entonces de educación inclusiva, que digamos sería como el campo en el que estamos actualmente, se habla de un concepto amplio, que incluye la escuela, que incluye la comunidad, que incluye unas políticas. Entonces no estamos hablando solamente del aula, de clases ni solamente del maestro, sino de todo un contexto alrededor, de todo un sistema que tiene que estar orientado hacia esta educación inclusiva. Este concepto y este campo trasciende la integración educativa y promueve la inclusión educativa como un derecho. Elimina el concepto de necesidades educativas especiales, porque esto digamos que se centra en la persona, y en cambio incluye conceptos como el de barreras de aprendizaje y participación, que son dos conceptos que en la práctica lo que hacen es aumentar, aumentar, diríamos, la discapacidad. En este campo, la diferencia se espera que sea valorada positivamente. Es una propuesta muy innovadora, sin embargo muy criticada también, porque pareciera que en las prácticas no hay evidencia de cambio, pareciera que en la mentalidad y en la actitud de los maestros, de las comunidades educativas, de las comunidades familiares, hacia las personas con discapacidad o con diferencias, no cambia, es la misma. Entonces por eso, a pesar de que ha tenido mucha legislación y mucha acogida por los países y los estados, es duramente criticada. También ¿por qué? Porque se empieza a ver al otro, o más bien se sigue viendo al otro como un diferente, como un diverso, se habla del otro, se sabe que es diferente, pero no se lo acepta en su diferencia, es un otro que no hace parte de un nosotros, es un otro que no ha sido escuchado, que no se le permite ser ese otro, y que se quiere normalizar. Entonces pareciera que hay una intención de inclusión desde normalizar a ese otro hacia algo que es lo estándar, o lo que debería ser. La propuesta entonces es hablar de una educación para todos y para cualquiera, no una educación para los otros, sino una educación para todos, con unos principios que permitan entender esa diferencia realmente desde lo positivo. En esta educación para todos y cualquiera hay una importancia de la escuela en todos los niveles estructurales. Como decía, no solamente es en el aula de clases, sino desde el cuerpo administrativo de una escuela, sus equipos docentes, sus familiares o padres de estos muchachos, los mismos jóvenes, tiene una importancia relevante. Importancia del rol del maestro, de sus prácticas, pero también del rol del estudiante y la relación que hay entre estos dos. Libre de una relación subordinada, libre de una relación que parte desde la ignorancia del otro, sino más bien desde el conocimiento de ese otro y desde la capacidad. Viendo a ese otro como un ser humano sujeto a derechos, con igualdad de oportunidades y con dignidad, con derecho a la dignidad, y que se enfoque mucho en la capacidad. Si yo escucho a ese otro, seguramente voy a poder observar esa capacidad. No se trata de reconocer al otro, se trata de escucharlo. Con eso sería suficiente. Pero para poder escucharlo y tener esa apertura, ¿qué se requiere? Se requiere liderazgo, se requiere que haya un nuevo rol del educador definitivamente, un proceso reflexivo que lleve a ese nuevo rol, a esas nuevas prácticas. También los maestros necesitan apoyo para poder llevar a cabo esos procesos. Y definitivamente un cambio en la mirada. Una mirada que no esté manchada, una mirada que no sea excluyente, una mirada que mira al otro como un igual y como un cualquiera. Que se base en escuchar a ese otro. ¿Cuáles son los retos entonces? El primer reto es un cambio en la mirada que resulta en cambios a nivel organizacional y procesual. No solamente se trata de cómo veo al otro, sino de qué hago con esa mirada sobre el otro. Necesariamente debe haber un ejercicio de reflexividad individual de los autores de la comunidad educativa. Un discurso pedagógico que no se reduzca a técnicas y estrategias en el aula. No puede ser que se trate de actividades específicas para personas específicas, sino de diseños universales donde todos y cualquiera puedan entender y comprender. Y sobre todo generar un diálogo permanente desde una actitud de apertura y de acogida mutua. Que no excluya a ese otro desde la subordinación, desde la ignorancia, podría decirse, desde la deficiencia, sino desde un diálogo en el cual la experiencia sea lo más importante y lo más cotidiano. La educación para todos y cualquiera debería ser un espacio de encuentro educativo con nuevas prácticas, un acontecimiento para hacer y estar, experimentar y disfrutar juntos. De aquí aparece una propuesta en Latinoamérica sobre la pedagogía de las diferencias que hace mucho énfasis en el desarrollo de la dignidad, en la percepción de la singularidad, en la actitud abierta a escuchar a ese otro, en la proximidad, en el acercarse, en el querer conocer a los demás y en la comprensión de las diferencias como la posibilidad de educar a todos y cualquiera. Solo si hay reflexibilidad, solo si hay cambio en la mirada, será posible una educación inclusiva y no solamente una inclusión educativa. Una mirada, una cultura, una forma de ver diferente al otro y que lo de menos sea la discapacidad, que lo de menos sea la deficiencia, que lo más importante sea lo que pueda encontrar en ese otro como un mundo diferente. Muchas gracias. Gracias.